Lo importante es de lo que viene haciendo, pienso que es seguir trabajando para seguir mostrando y seguir saliendo adelante. ¿Cómo está el equipo ahorita en el vestidor? No, pienso que estamos contentos, pero con mucha tranquilidad, saliendo de lo que nos espera de aquel show día y sacar los tres puntos. Wilberto, ¿tú sentías? Esa vez de Chulos era un rival complicado, porque era un rival que estaba presentado. Sabíamos que era un rival complicado, pero nosotros sabíamos de lo que veníamos a hacer y lo logramos. Wilberto comete el club anímicamente, ahora ya con dos victorias frente a dos equipos muy importantes en México. Pienso que estamos tranquilos, sabemos de lo que queremos y es seguir trabajando para sacar eso adelante. Wilberto, ¿tú sentí que llegó a la educación de Isabel Párez Víctor? ¿Cómo es un partido similar? ¿También tuvo conceptos en lo que yo espero de ustedes? Yo creo que es un hombre que trabaja muy bien la táctica, por ahí lo hemos sabido, hay ansiedades.